Buenas tardes compañeros, nos encontramos en el acceso y salida de la Administración Nacional de Navigación y Puertos de Camiones. En estos momentos los conductores se están manifestando, esperando una respuesta positiva también del gobierno. Están los trabajadores de frontera impidiendo la salida y entrada, por supuesto, de estos vehículos pesados. Miguel Álvarez, buenas tardes. ¿Están queriendo una solución definitiva? Sí, así es señor. Buenas tardes. Estamos pidiendo la liberación acá porque estamos trancados desde el viernes acá y vamos a ir por lo que veo. Y pedimos una liberación rápidamente porque no estamos más conformes con lo que están haciendo por nosotros. Muchas pérdidas ya. Sí, muchas pérdidas. Hay frutas, verduras, todo lo que es para el mercado y se está pudriendo acá. ¿Cuántos camiones aproximadamente están acá adentro? Ponerle unos 150 o 200 camiones más o menos. ¿De varios puntos del país? Sí, de varios puntos. Como tanto adentro y afuera también. ¿Están esperando todavía? Sí. Y ahí estamos, en la lucha. Ustedes dicen que no están ajenos al pedido de ellos, pero tampoco no es la manera de manifestarse. No tenemos la culpa de que ellos no están consiguiendo su pedido, digamos. Pero ojalá que le den, no sé, alguna resolución porque así ya no podemos seguir. Particularmente, ¿qué transportas y hasta dónde tenés que llevar? Y somos de varios, digamos. Uno lleva granos, verduras, frutas, vegetales, todo eso. Esto si pasa los días, por ejemplo, puede incluso perderse o hay una multa. Y cada uno tiene su, digamos, tenemos fecha marcada. Bueno, otras también están encontrándose, como ven, con bocinazos, unos 200 camiones, como decía Miguel Álvarez. Estamos con otro conductor. ¿Qué tal, amigo? ¿Tu nombre? Bien, Juan es mi nombre. Bueno, Juan, una difícil situación ya varios días. ¿Hace cuántos días que estás varado? Bueno, nosotros estamos acá desde el día que se empezaron a cortar el ingreso de los camiones, tanto egreso de los camiones. El día viernes estamos en la calle. Estamos sin ningún tipo de comodidad para nosotros. Estamos manejándonos como se puede ahí en la calle, molestándole a casi medio mundo y no nos dejan entrar acá dentro del proyecto de la aduana. Nosotros tenemos que viajar a Uruguay, particularmente yo y unos colegas que estamos para viajar a Uruguay. Tenemos que irnos a traer unas cargas. ¿Qué piden a las autoridades? ¿Ya dialogaron con los trabajadores de frontera? Nosotros los camiones todavía no dialogamos con ellos porque no tenemos que conversar con ellos, porque ellos están obstaculizando nuestros ingresos. No hay ningún intermediario, no hay nadie, a nosotros nadie nos está asistiendo fuera de la aduana, ni tampoco adentro de la aduana, a nadie no se les asiste. Y estamos tirados en la calle y ellos, nuestros otros colegas, están tirados acá adentro. Del viernes, sábado, domingo y ahora que está el lunes aproximadamente medio día. Y a la gente que está afuera haciendo su protesta, nadie les hace caso, o sea que no sabemos qué es lo que está pasando con ellos. Y también queremos nosotros para que podamos continuar haciendo nuestro trabajo. Particularmente cuando salen hacia el otro lado del portón, ¿qué les dicen los trabajadores? Nada, nadie no le dice nada a nadie. ¿Evitan conflictos? Particularmente nosotros evitamos totalmente el contacto con ellos para que de repente ellos están enervados porque nadie les hace caso y a nosotros también no nos hace caso nadie. Entonces preferimos guardar un poquito de distancia. De hecho que es imposible estar lejos de ellos, ¿verdad? Pero nadie nos da ninguna respuesta. Es preocupante ya, estos compañeros tienen que tener el ingreso diario. Hay gente que trabajan, ganan plata por cada viaje que hacen y son tres vías de pérdida. Hay gente que trabajan... Es muy difícil, le pedimos a gente que se haga responsable de la gente que estamos afuera, de la gente que están haciendo su protesta, independiente. No estamos ajenos a que ellos reclamen lo que tienen que reclamar. Pero también nosotros tenemos nuestro derecho, ¿verdad? Hay un refrán que dice que el derecho de ellos termina donde empiezan los nuestros, ¿verdad? Y en este caso estamos siendo pisados nosotros por esta gente que no nos están permitiendo entrar ni salir. Gracias, Juan. Dale. Bueno, esta es la situación, compañeros, que se viva aquí. Desde el ingreso de salida y camiones de la Administración Nacional de Navidad y Puerto. Gracias, Juan.